¿En dónde está tu tesoro? Una pregunta poco común, pero todos responderíamos fácilmente. ¿Pero de verdad sabemos la respuesta? Creemos que sí, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no acertamos a esta pregunta. Muchos responderíamos que nuestro tesoro está en Dios. ¿Pero es esto lo que demuestran nuestros hechos? O tal vez la evidencia dice que no es la prioridad de nuestras vidas, que le damos más importancia y dedicamos más tiempo a otras cosas. Un tesoro es lo más importante y de más valor en nuestras vidas, y por consecuencia, lo que más cuidamos. La Biblia menciona, en dónde está tu tesoro, allí está tu corazón. El tesoro más grande que tú y yo podemos tener es nuestra salvación. Es el tesoro de más valor en la vida. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tesoro?